1. Bienvenido a una lección sobre cómo sumar y restar galones y cuartos de galón. En el primer problema, se nos pide agregar un galón, dos cuartos y tres galones, cinco cuartos de galón. Se nos pide que dejemos la respuesta en galones y cuartos de galón. Entonces podríamos convertir todo a cuartos de galón, encontrar la suma y luego convertirlo nuevamente a galones y cuartos de galón. Pero debido a que se nos pide que demos la respuesta en galones y cuartos de galón, veamos si podemos encontrar la suma usando las unidades dadas. Alinearemos la suma verticalmente. Entonces tenemos un galón, dos cuartos más tres galones, cinco cuartos. Y ahora encontremos la suma. Dos cuartos más cinco cuartos son siete cuartos. Un galón más tres galones son cuatro galones. Entonces esta es la suma correcta, pero no está en la forma correcta. Fíjate aquí tenemos siete cuartos y porque un galón es igual a cuatro cuartos, necesitamos realizar un intercambio aquí. Necesitamos cambiar cuatro de estos siete cuartos por un galón. Para mostrar esto, escriba cuatro galones, siete cuartos como cuatro galones más, escriba siete cuartos como cuatro cuartos más tres cuartos. Y ahora realizamos un cambio por estos cuatro cuartos. Cambiamos un galón por estos cuatro cuartos. Entonces esto es igual a cuatro galones más un galón, más tres cuartos. Cuatro galones más un galón son cinco galones y, por lo tanto, la suma es cinco galones, tres cuartos. Esta es la forma correcta para esta suma porque tres cuartos son menos de un galón. Y ahora encontremos una diferencia. Se nos pide restar dos galones, tres cuartos de galón de cinco galones, un cuarto. Nuevamente, podríamos convertir todo a cuartos de galón, encontrar la diferencia y luego convertirlo nuevamente a galones y cuartos de galón. Veamos si podemos determinar esta diferencia usando las unidades dadas. Escribamos la diferencia verticalmente. Entonces tenemos cinco galones, un cuarto menos dos galones, tres cuartos. Ahora mirando los cuartos. No podemos restar tres cuartos de un cuarto y, por lo tanto, necesitamos realizar un intercambio. Necesitamos cambiar uno de estos cinco galones por cuatro cuartos y luego agréguelo a un cuarto de galón. Para asegurarnos de que entendemos esto, cinco galones, un cuarto es igual a cuatro galones más un galón, más un cuarto. Y un galón es igual a cuatro cuartos, por lo que podemos escribir esto como cuatro galones más cuatro cuartos, más un cuarto, que es igual a cuatro galones, cinco cuartos. Escribir cinco galones, un cuarto de galón en esta forma nos permitirá realizar la resta. Esto es igual a cuatro galones, cinco cuartos, que tendremos menos dos galones. Tres cuartos y ahora realicemos la resta de esta forma. Cinco cuartos menos tres cuartos son dos cuartos. Y cuatro galones menos dos galones son dos galones. Dos cuartos menos que un galón y, por lo tanto, esta es la forma correcta de la diferencia. La diferencia es dos galones, dos cuartos. Espero que hayas encontrado esto útil.